De los viejos, vamos a decir, los de 50 años, ganamos medalla de oro en Holando, Evarito se integró, Chacón, Vinicio, jugamos, quedamos segundo en el mundo en Brasil en el 2011, quedamos primero en los Panamericanos, o sea que siempre estamos juntos, y esto hoy es un encuentro bien bonito porque no quiero que la gente se olvide de esos jugadores. ¿Qué tú entiendes debe mejorar el baloncesto en sentido general a los fines de que pueda ser lo que en una vez fue por lo menos el baloncesto del Distrito Nacional? Bueno, no podemos comparar la época, la época de nosotros fue una época diferente, los jugadores de ahora tienen que seguir ya todo por todo. Yo en un programa de televisión dijo que yo jugaba con pasión, yo sé que el dinero es importante, las metas son importantes, pero jugaba con pasión y concentrarse en su meta, y no podemos comparar, yo no quiero decir a la época de nosotros era mejor que ahora, no, no. Ellos tienen su momento, ellos también, alguien me dijo, ¿qué les falta a baloncesto? A baloncesto no les falta nada, estamos dos en el mundo, tenemos casi ocho torneos nacionales, estamos bien, ¿sabes qué es donde falta? Pero tener paciencia, los jugadores se van a desarrollar, hay una gama de jugadores que vienen en 10 años, este va que vuelva a dar un cambio muy grande. ¿Qué pasó por la cabeza de Hugo cuando salió de los camerinos y pisó el tabloncillo del Palacio de los Deportes? ¿La primera vez? Ahora, bueno, no lo puedo describir, digo sinceramente, estaba nervioso, varias personas, yo no voy a jugar, yo vuelvo a recibir un reconocimiento, estaba un poco ansioso, nervioso, porque esto no es normal, mi vida no es esta ya, yo no juego baloncesto, yo no tengo tombrado a ver fanáticos, y esto ha sido muy bonito, y se lo agradezco a todo el mundo que tuvo que ver con esto, se lo agradezco desde mi corazón. Hugo, ¿qué le puedes decir a la nueva generación, a los muchachos que están subiendo y que quieren jugar baloncesto, que quieren jugar algún deporte? No, que pongan sus metas, yo viví con metas, yo quería ser un jugador de la NBA, yo quería ser un jugador bueno, y lo hice de meta, y como dije anteriormente, deben jugar con pasión, no juega porque te obliguen, juega porque tú quieres, y cuando tú estás en el tabloncillo da todo por todo, yo no era perfecto, yo fallé mucho tiro, yo fallé tiro libre, yo perdí juego, pero siempre jugaba con pasión, y eso para mí era lo más importante. Hugo, fuiste el primer dominicano en ser seleccionado por la NBA, por un equipo de la NBA, para estar participando allá, no pudiste entrar allá a la NBA, pero han entrado otros jugadores, ¿qué nos puedes hablar sobre eso? Bueno, nunca hice una meta de jugar a la NBA para quedarme 10 años, 15 años, lo que yo quería llegar, jugué 5 juegos, me pagaron, lamentablemente no jugué juego oficial, para no ser considerado el primer jugador dominicano de jugar en un juego de la NBA, y Tito Horford hizo eso, siempre hay esa discusión que Tito, que Hugo, yo abrí la puerta, yo no recibo ningún premio monetario por ser primero, ni nada de eso, pero sí abrí la puerta, le hice los campos más fáciles a los otros jugadores, no habían latinos en ese tiempo, en el 76 no habían latinos, ni en el 78, el problema de la NBA en ese problema, había tres problemas, la droga, blanco y negro, y después llegué un latino, era duro, pero nada, eso no me bajó la cabeza, seguí adelante, y mira ahora, tenemos 80 y pico jugadores, y tenemos cuántos jugadores dominicanos en la NBA, multimillonarios. Hugo, ahora hay una discusión con relación a que los jugadores de los 80 y los 90 entienden que la NBA era una liga mucho más dura, mucho más fuerte, ¿tú entiendes que la NBA, el baloncesto en sentido general, ha venido decayendo para darle vida al aspecto ofensivo, o tú piensas que fue mejor la época de los 80 y los 90? Porque el basketball cambió, si hablamos de la NBA, ¿verdad? El basketball cambió, las reglas favorecen al jugador ofensivo, las reglas tú ves que a los jugadores tú no le puedes poner la mano, porque le cantan foul, en los tiempos de Michael Jordan, Detroit Pistons, The Bad Boys, tú no podías penetrar sin dar un golpe, pero ahora la gente paga 500, 600 dólares para ver un juego y quieren ver un show, no quieren ver un golpe, y por eso es que ha cambiado, por eso es que hay tanta libertad ofensivamente como no había antes. Bien, entonces Hugo, un mensaje para esa fanaticada amante del baloncesto, ya por último, para que utilices las cámaras de Pío Deportes y puedas llevar ese mensaje a la fanaticada del baloncesto. Le quiero dar las gracias por la entrevista, le quiero decir a la fanaticada que venga esto, esto me agrada ver esta fanaticada aquí, esto se debe llenar, yo sé que cuando venga su equipo favorito, usted venga, pero piensen nada más en una cosa, el baloncesto, vengan a apoyar el baloncesto. Estuvimos con Hugo Cabrera, el inmenso, el inmortal Hugo Cabrera para Pío Deportes. Gracias. 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 Gracias.